Amigos de Nuevo León, andamos aquí en la mera campana, nos prestó su casa con Santana y su esposa y venimos aquí a anunciar un programa muy importante que mandamos al Congreso que de aprobarse nos va a dar 120 millones de pesos para combatir el hambre el programa se llama Hambre Cero, ¿por qué? porque Nuevo León tiene las posibilidades reales de acabar con el hambre es toda una metodología para que los supers, abastecimiento, empresarios dejen de tirar comida que sirve y en lugar de que se desperdicie el gobierno echa a andar toda la maquinaria de la Secretaría de Desarrollo Social para llevar a estos polígonos y a estos domicilios lo mínimo indispensable para una nutrición que nunca más en Nuevo León un niño, una familia pase hambre el hambre es causa de todos, por lo mismo todos tenemos que hacer la solución tenemos que trabajar juntos, gobiernos de los tres niveles tenemos que trabajar juntos con las organizaciones de la sociedad civil, con las empresas estamos muy felices de poder estar hoy aquí en casa de Don Melitón y Doña María Elena en la Campana Altamira anunciando el proyecto para apoyar a las personas con discapacidad en Nuevo León que tengan 30 años y más sí, desgraciadamente el gobierno federal eliminó programas que iban muy segmentados a ciertos grupos ahí tienen el caso de las estancias hoy aquí en la Campana queremos darles a conocer que el presupuesto 2022 que mandamos a los diputados y diputadas incluye una partida muy fuerte, 120 millones de pesos para apoyar aquí a mi amiga María Elena que para subir aquí a la Campana quienes somos de Monterrey pues está complicadora imagínense en silla de ruedas lo que tiene que vivir diario entonces le pedí aquí a Marta que empecemos justo aquí primero lo básico, alimentos, silla de ruedas, atención integral el gobierno tiene que lograr que ustedes vivan como cualquier otro tengan movilidad y puedan desarrollarse completamente entonces todo eso es lo que tiene enfocado este programa que con mucho gusto la Secretaría de Igualdad que preside Marta y todo el Gabinete de Inclusión e Igualdad para Todos vamos a echar a andar en enero una vez que los diputados nos voten el presupuesto ¡Ánimo! ¡Vamos a tres! El gobierno del nuevo Nuevo León ¡Gracias! ¡Gracias!